Bueno. Uf, aquí dentro no me gusta estar, pero bueno. Bueno, es que fuera hay alguien que no tiene que hablar, Tronco. Y yo. Que no tiene que estar. Ha ido un segundo al barco. Ah, vale, vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué ha pasado? ¿Hay novedades de aquí o algo? Ven un segundo, ven. ¿En esta sala te viene mejor, Tronco? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío de mi vida, JK, muchacho! Aparta de ahí, Tronco. Aparta de ahí, Tronco. Pero, ¿qué es todo esto, hijo? Tiene una explicación. Ahora, ahora me lo explicas. Me vas a tener que dar muchas explicaciones. Abre, abre, que te están llamando al timbre. Por el bien de los dos, vamos a dejarlo estar, ¿vale? No, 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 no. Dejarlo estar no. Hay que hablarlo. Vale, ya nos han dejado atrás. Así que las inversiones van bien en la escuela, ¿no, hijo? Eh, es que no solo queremos ser una escuela, Tronco. Esa es la cosa. Ya, 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 ya. ¿Y por dónde van los tiros, abuelo? No, no, dímelo tú, dímelo tú. Mirror Park es una zona preciosa, Tronco. Preciosa. Sí, sí. Donde queremos que haya gente viviendo. Sí. Queremos hacer dos partes. Gente que esté a pie de calle, que esté en la escuela, trabaje por aquí. Todo normal, todo legal, sin problemas con la policía ni con nadie. Y luego hay otra zona, en la rotonda. Sí. Donde tengo bastantes colegas que quieren relajarse un poco. Quieren integrarse, Tronco, con los vecinos. En la rotonda de Mirror, dices. En la rotonda de Mirror, Tronco. Sí. Básicamente estás utilizando la escuela como una tapadera. Eh, a ver, a ver. Y los muchachos que vienen aquí a reformarse, los envías en la calle a vender esas bolsitas que yo he visto ahí dentro. No, no, no. Estás confundiendo, Tronco. Mira, la escuela, a nivel de legalidad, es funcional. Joder, el timbre, el timbre, muchacho. Lo voy a reventar. ¿Por qué? Están haciendo un tintín, corre. La escuela. No es ninguna tapadera. Vale. Sí y no. Sí y no. Nosotros no nos lucramos de la gente para nuestra gente, los del barrio. Nosotros no comemos de la escuela. Nosotros comemos independientes. La escuela es que realmente es un modelo de negocio que la ciudad necesita. Aquí te puedes quitar penales, ya lo sabes. Lo que te expliqué del tema de, bueno, la reinserción, te quitas unos abunatios, un tronco, te quitas cositas. Dando comida a los barrios bajos. Eh, muchacho, yo no me quiero meter en tus movidas. Tus movidas son tus movidas. Y tu forma de ganar dinero es tu forma de ganar dinero. Pero puestos a ganar dinero, hazlo bien, ¿no crees? A ver. Yo no, yo te hablo desde, desde el desconocimiento, JK. De cara al público, abuelo, de cara al público, la escuela es la escuela. La escuela es la escuela, sí. Pero, claro, claro, si todo de puta madre, lo que tú digas, pero el día que un alumno se vuelva un poco más esquizofrénico de la cuenta y tú estés echando un meo y venga aquí a abrirte el armario igual que yo, ¿tú qué crees que va a pensar ese alumno, hijo? El armario es momentáneo, tronco. Tenemos que hacernos con las casas de la rotonda. Ya, ya, ya. Claro. ¿Y no tenéis dinero para comprarlas, no? Es mucho ruido en muy poco tiempo, abuelo. Mucho ruido en muy poco tiempo. ¿Qué quiero yo decir, muchacho? Si tú lo que quieres hacer es ganar dinero y levantar el puto barrio, que intuyo que eso es lo que más o menos insinúas de lo que tú quieres hacer, ¿no? Ya le digo que sí, ya le digo que sí. Sí. Pues no creo que sea conveniente que vendas esa puta mierda en la calle, hijo. ¿Cuánto te pagan por eso? ¿120 pavos? ¿200? ¿200? ¿De verdad crees que les compro a alguien, abuelo? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto te pagan por eso, hijo? Ah, ¿en la calle? Sí. ¿200 en la bolsa, tron? ¿Y eso te parece justo, hijo? El riesgo que estás corriendo en todo esto que estás haciendo por ganarte 220 pavos de mierda en la calle, muchacho. Es una mierda. No sé, tronco. Nosotros conocemos lo que conocemos. Estamos yendo poco a poco. Tienes la suerte de que estoy yo aquí contigo, hijo. Y que gracias a Dios, bueno, digamos que yo tengo muchos contactos por la ciudad. Llevo poco tiempo, pero me he sabido mover muy bien. Y he hecho muchos amigos. Muy, muy... Y a llegar a... Poder presentártelos. Y ya dejaríamos de estar hablando de bolsitas de estas de mierda de 200 en la calle. Estaríamos ya hablando de unos 400, 500... Por bolsitas, ¿sabes? Joder, 500 la cosa sale redonda, tronco. Y sale mucho más rentable que vender esta bazofia, muchacho. Bueno, pues lo podemos ir mirando y hablar en otro tono, ¿sí? Ya que me abre el armario así como... Joder, me has puesto muy nervioso. A ver, déjame echar un vistazo, con tu permiso. Pues menos mal que no eras poli, tronco. ¿A qué cuántos ramos hay, hijo? Uf, hay muchos, ¿eh? Lo que hemos podido ir haciendo, tronco. ¿Y cuánto tiempo habéis trabajado en todo esto? Pues alrededor de una semana, es lo que te he dicho. Mucho ruido en poco tiempo. Ya. Y cuando yo te decía ayer, dame más porritos, ¿tú por qué me decías que no? Con toda la mierda que tenías aquí dentro. Abuelo, no conocías nada de esto. Las más... Restando... 200.000 dólares en materia. Bueno, restando lo que es la rama de la hierba y todo eso, 925 por 220... 200.000 pavos. 200.000 pavos. Vale, si esto es 200.000 pavos. A ver, vamos a hacer una inversión inicial de 200.000. Esto lo dividimos entre 240. Nos sale... ¿Qué estoy haciendo? A 833. Y esto lo multiplicamos por 420... Serían 349.000 pavos, hijo. Tiene mejor precio de que la gente que me lo estaba vendiendo, que lo sepa. No solo ha habido... 350.000 pavazos, muchachos. Joder. A una casa en birra o el tronco, para empezar a mi gente a ir a movernos. Y yo creo que si os ponéis las manos a la pila y la pila a la obra, era así. Abuelo, queremos un nombre. Un nombre. Sí, lo queremos... Pero tú ya tienes uno, el puto JK. JK, tronco, el Jackay Brooks... Claro. Pero tú me entiendes, tronco. Necesitamos un terreno y gente. Un terreno y gente, sí. ¿Cuántos muchachos hay en mi rol? De confianza, 11. Viviendo 20, por lo menos. Hostias. Entre 20 personas a 10 bolsas por cabeza, 10 por 20... ¿Cuánto es, hijo? 200, al rastro de cero, abuelo. 200 en menos de 15 minutos. 200 en menos de 15 minutos. 1.000 pavos en 15 minutos. Se podría llegar a embolsar con tus muchachos. ¿Tú nos vas a echar un cable, tronco? Si tú quieres que yo te lo eche, sí. Pero como tú comprenderás, JK, muchacho... Esto no va a ser gratis, hijo. Escucha. Yo quiero que sea algo recíproco. Te prometo que yo y los míos te podemos conseguir... No solo conseguir cosas, tronco. Puede ser un trato de mutuo acuerdo. Un quip por culo. Un quip por culo de esos, sí. Claro, un quip por culo, sí. Un quip por culo. Somos gente que trabajamos bien... Y que... Nos gustan un poco las tonterías, tronco. Entonces, creo que... Nos podríamos llevar. Al menos que la cosa se dé de forma normal. Sí. La verdad es que lo del armario no me lo esperaba, tronco. No sé por qué te estoy dando explicaciones, pero... Sí. Si realmente crees que podemos hacer algo, me lo dices. Y mira... A ver, se me ocurren cosas, JK, hijo. Se me ocurren cosas. Como, por ejemplo, que yo venga esta noche aquí... Con cuatro mercenarios rusos, entre en tu casa y te quita el guilo de hierba. No, 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 no. Escucha, tronco. Nos tendríamos que matar. Literalmente nos matarían. Y con qué me matarás, hijo. Con los cuchillitos que llevas aquí dentro. Que no tienes ni pa' una pipa, muchacho. Con lo de la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? A ver. Ve a tu izquierda. ¡Ah! Con... Con... Con pistolitas de estas. De mierda. Con SNS. Sí, sí. Nos teníamos que matar con SNS, muchacho. Ya sé que la cosa está floja. Pero es lo que te digo. Una semana, ronco. ¿Qué esperas? Ya, ya, ya. Ya. Bueno, está bien. ¿La vez habéis dado uso a estas pistolitas, hijo? Algo hemos tenido que hacer, sí. Y ya ha salido bien la cosa. Nos ha salido mal, ¿no? ¿A cuánto se han vendido las pistolitas, hijo? Esto está entrando ya en terreno pantanoso, abuelo. No, no. Veinte. ¿A veinte mil? A veinte. Oye, pues. Es un buen precio, muchacho. Lo sabemos. Es un muy buen precio. ¿Y qué contacto tenéis para esto, vosotros? ¿De reventa o de primera calidad? Es primera calidad. Lo que pasa es que hay gente que no ha tocado la culpa ya. No puedo abrirte toda mi agenda, tronco, de momento. Ya, ya, ya. No, si es comprensible. Cuanta menos preguntas haga mejor entonces, hijo. Pero no por nada. Sino porque realmente quiero que veamos a futuro. Un añito por lo que hemos hecho ayer. Pero por lo que tú tienes aquí dentro, hijo. Te digo yo que un añito no te va a caer. Te van a caer varios. Unos veinte o así. ¿No eras Toby? No, no. Era para desfistar, tronco. Pero no que estamos en confianza. Me voy a confundir así. No, que no quería decirle tu nombre, tronco, porque casi se pone la cosa un poco tensa. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. Espera que me las arreglo. No te preocupes. Yo, yo, entonces. Escuchen, disculpen. ¿Qué tal están de ocupados ahora? Ah, pues no, tranquilitos. Yo no escucho nada y me retiro. Saca la foto. ¿Por dónde íbamos? Que nos vamos a echar una mano mutuamente. Vale. ¿Te parece bien? Me parece. Yo os ayudo con los contactos que yo tengo y cuando yo necesite vuestra ayuda, me ayudáis. Mucha huele, tronco. Vender toda esa mierda que tenéis ahí dentro. Lo sé. Cuanto antes vendáis esa mierda y antes dejéis de plantar mierda, antes podremos empezar a hablar de palabras mayores. Quieres que invertamos, ¿verdad? Si queréis invertir, sí. La gente me la presenta cuando invertamos, supongo. Negativo. ¿Cuándo quieres hacerlo, entonces? No te voy a presentar esos muchachos, hijo, sin aún yo saber una cosa. No, no, que lo he malinterpretado. ¿Quién? Habla claro, hijo, que los conozco a todos. Los blots, tronco, los blots. Sí, ¿a cuántos lo han vendido? Dos cincuenta. Dos cincuenta. ¿Os están estafando? ¿Es buen precio? No, creo que no. ¿Es buen precio? No, creo que no. Estafando. ¿A cuánto lo dejas tú? A ver, depende de si estáis dispuestos a hacer el proceso entero o no, hijo. Es que es muy relativo todo esto, porque yo te puedo dar directamente el gramo. Ya fabricado. O te puedo poner a fabricar, hijo. Me pones. Mi hermano y yo sabemos que lo defendemos. Y ahí pues vais a ganar mucho más dinero. Pero saldrá la bolsa por, no sé, 90 dólares. 100, como mucho. Me vale. Lo que no tenemos ni puta idea, tronco, de dónde podremos ir a hacer. La verdad. No te preocupes por eso que yo te lo gestiono. Ya te he dicho que tengo muy buenos contactos en la ciudad, hijo. Pues cuenta con la escuela.